¿Qué es la gente con los delitos graves? ¿Qué es la gente con los delitos graves? ¿Qué es la gente con los delitos graves? Así que hoy por hoy sabemos que para fin de año vamos a tener gran parte del problema de la seguridad, que para nosotros la mayor problemática de seguridad es la falta de personal. Así que creemos que para fin de año vamos a tener en gran parte solucionada fundamentalmente lo que es la presencia policial en la calle, que es lo que la gente siempre pide. Nosotros somos policía comunal, nosotros tenemos una dependencia del municipio, pero lo que hace a la parte orgánica policial depende exclusivamente del Ministerio de Seguridad. A nosotros nos paga el sueldo el Ministerio de Seguridad, además del sueldo que es un sueldo importante y superior en este caso sí hay que decirlo a lo que es un empleado de comercio. El personal policial tiene una ventaja que se pagan las horas extras, como se denomina horas cores, son horas que se cumplen fuera del servicio, son pagas también dentro de lo que es el recibo de sueldo. Y fuera de todo este servicio que cumplen tenemos un servicio de lo que se denomina policía adicional, que es todos esos servicios que el policía cubre en el banco, en la cancha un domingo, todo lo que sea fuera y franco de servicio se paga como hora extra. En lo que respecta a móviles nosotros estamos muy bien, tenemos móviles que están muy bien mantenidos, todo esto se debe al gran aporte que yo recibo mensualmente desde el municipio, yo todos los meses desde la municipalidad, además de la caja chica que me deposita la provincia, que en este caso se ha atrasado, como todos saben la problemática que tiene la provincia. Hemos comenzado a recibir desde el municipio, desde ayer ya mucho tiempo, un dinero para el mantenimiento de móviles, mantenimiento de edificios y para todo lo que es gasto de combustible. O sea que hoy no tenemos faltantes de combustible, nosotros nos falta una gota de combustible, están todos los móviles en condiciones de salir y viajar a donde sea necesario. Todo esto vuelvo a reiterar, no en todas partes están en las mismas condiciones, son vehículos viejos, nos han entregado los últimos que nos entregaron, son cinco patrulleros, tres camionetas y dos autos, que son los más nuevos que tenemos, los que tenemos en funcionamiento, las camionetas se repartieron en cada destacamento porque eran necesarias, sino acá en la comisaría. El resto de los vehículos están todos en muy buenas condiciones y, vuelvo a reiterar, en condiciones de salir y de viajar a cualquier parte. Pero, gracias al mantenimiento que tenemos por parte del municipio, sí se está reclamando y nosotros nos está debiendo hoy el ministerio, doce móviles nuevos, los cuales nosotros pedimos y ya es reiterado que está la designación que son para Coronel Suárez, pero bueno, sabemos que han surgido problemas en otras localidades, más grandes en lo que es Gran Buenos Aires, con una problemática directual mucho más conflictiva que la de Suárez. Y en algunos casos los móviles se pueden haber desviado hacia otras localidades, pero la promesa está. Yo ayer estuve en el ministerio, en Casa de Gobierno, en una reunión con el ministro y el gobernador, donde nos prometieron la entrega de mil patrulleros y entre esos móviles que se van a entregar van a estar los de Coronel Suárez. Así que esperemos que pronto se cumpla, sabemos que van a llegar y esperemos que no pase mucho tiempo. Bueno, sí, nosotros en Villa Belgrano hemos tenido estos últimos días una problemática directual, fundamentalmente en todos los casos prácticamente han sido esclarecidos, se han logrado identificar los autores, todos los casos han sido menores de edad, en algunos casos se recuperaron elementos y en otros no, así que se continúan trabajando estos hechos, sabemos que el tema minoridad es una complicación bastante delicada que tiene el policía hoy, por una cuestión de que nosotros no podemos actuar en el sentido de trasladarlos a la dependencia policial, no los podemos arrestar, llevamos a cabo la investigación, el menor no queda detenido, en algunos casos hasta si lo traemos a la dependencia policial lo tenemos que restituir en forma inmediata a sus progenitores, así que esto es un círculo vicioso en el cual el menor continúa delinquiendo porque sabe que la pena máxima es el traslado a la dependencia y el retiro por parte de los padres. Esa situación cambia a partir de los 18 años, a partir de los 18 años ya comienza a intervenir en todo tipo de delito que comete un menor, en un mayor la justicia de mayores, se lo considera mayor para la justicia a partir de los 18 años. Así que ya ahí, bueno, interviene la justicia de mayores, cuando las penas sabemos que se aplican, son distintas y es otro, el juicio previo que tiene y todo a un delito. Ese es un número telefónico gratuito que fue creado desde la Secretaría de Seguridad del municipio, en el cual toda aquella persona que tenga alguna denuncia para hacer o algún comentario que pueda ser relacionado a seguridad o algo para mejorar, que nosotros siempre estamos abiertos porque acá también hay que ser claro que uno no es el dueño de la seguridad, yo siempre digo lo mismo. El otro día escuché una frase que es muy buena que dice que solo puedo llegar muy rápido pero juntos vamos a llegar más lejos. Y esa es una realidad. Me gustó, por eso me la recuerdo. En el tema seguridad y en el tema del 0800 es un número que creó el municipio con la finalidad de que toda aquella persona que tenga un denuncia, comentario, lo que sea relacionado a seguridad pueda hacerlo y lo deja, es una grabadora, lo va a dejar, no se le va a pedir identificación. Posteriormente esa denuncia es desgrabada desde la Secretaría de Seguridad y de acuerdo a la veracidad que tenga es tomada en cuenta o no y si es algo que realmente amerita una denuncia, la misma Secretaría de Seguridad se hace cargo de denunciar para no tener que comprometer gente, así que el hecho se investiga así o así cuando dejan ese tipo de denuncias. Es muy importante, es un número que está funcionando y bueno, se están recibiendo muchos comentarios y denuncias que son tenidas en cuenta en su mayoría. Gracias por ver el video.